Y solo tengo un muero telefónico, para cuánto te sientas horas, me llamas a mí, recuerda que yo era para ti, a todas horas. Y solo tengo un muero telefónico, para cuánto te sientas horas, me llamas a mí, recuerda que yo era para ti, a todas horas. Mueca, ya no voy, a la tinta en usted, quiero amarte, en la lente en la red, la gente en la pared, vale, 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 vale. Entonces, sóñate, las luces me hacen, se ven, un fondo, agónchate, enséñate, y una tinta en usted, vale, vale, vale. Mueca, ya no voy, a la tinta en usted. Mueca, ya no voy, a la tinta en usted. ¡Suscríbete al canal! Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Mi padre y mi madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Mi padre y mi madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!